La herencia hispana combina la cultura indígena, europea, africana y asiática, sus idiomas y tradiciones, creando mezclas únicas. Esta exposición a la diversidad ha alimentado mi curiosidad y me ha ayudado a adaptar mi enfoque a diferentes grupos y situaciones. Estoy orgullosa de la alegría natural y contagiosa de las culturas hispanas, ya que afrontamos las adversidades con una actitud alegre. Al ayudar a los clientes con algún reclamo, lo hacemos con una sonrisa y una actitud positiva que los hace sentir seguros de que su situación se resolverá de manera justa e imparcial. Nuestra cultura es mucho como la gente, passionate y vibrant, con una historia llena de celebración de nuestros grupos. Estoy honrado de celebrar y representar la cultura hispana. Me orgullece la música cubana e hispana. Es un legado de generaciones que ha llegado a cada rincón de la tierra. Donde hay música, hay amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!